adn podcast adn podcast voces con contenido el equipo titular de adn sale a la cancha adn deportes el clásico de las dos adn deportes aquí todo está en juego comienza adn deportes la pasión que llevas dentro 91.7 actualidad deportes noticias vuelve a vestirse de gala para el torneo nacional otra vez salvo la ausencia de carlos palacios colocó lo presentará hoy su equipo estelar para recibir esta tarde a cobreloa en el monumental según arturo vidal todavía están a tiempo para meterse en la lucha por el campeonato sabemos sí que hemos perdido algunos puntos pero como el campeonato quedan 23 fechas tenemos mucho tiempo para para cómo se llama para dar vuelta esto el equipo está bien y si juega así podemos ganar todos los partidos que ganan el campeonato póngale nombre a la ruca de manera sorpresiva alfredo stowin reveló conversaciones avanzadas para que un auspiciador se una colo colo para la ansiada remodelación del estadio monumental en conversación con mega el presidente blanco y negro puso algunas condiciones y el principal peligro la o la principal cosa que ellos merecen que podría poner en riesgo el proyecto son las inestabilidades institucionales del club y el problema de la seguridad un poco extraño que tendría para colo colo para el centro la sinceridad y sensibilidad del puntero universidad de chile se alejó aún más en el liderato del torneo nacional pero nadie quedó conforme con el empate uno a uno frente a coquín bunido según gustavo álvarez el rendimiento del equipo estuvo muy lejos del ideal me parece que si hoy hubiéramos ganado uno a cero y defendido bien ese saque lateral diría lo mismo nos faltó claridad esto es lo que nos falta nos faltó claridad en tres cuartos de cancha en la mayor parte del partido y defendernos con el balón y más adelante en el segundo tiempo al brazuca le sale todo de la mano de tiago nunes universidad católica asume un empate y dos victorias el técnico los cruzados destacó el aporte de nicolás castillo y detalló los cuidados para el delantero nacional claro que tenemos siempre cuidado con él para saber cuánto él puede aportar durante la semana de entrenamiento es un jugador especial porque como he mencionado durante la semana también puede ganar un partido con una situación un lance específico una jugada porque tiene calidad indiscutible para esto otra vez en la pelea el betis con claudio bravo en el banco volvió a ganar después de cuatro derrotas consecutivas en la liga española luego del 2 a 1 sobre el celta de vigo manuel pellegrini reconoció que el partido era clave para soñar con un puesto de clasificación a copas todavía queda mucho por pelear siempre lo hemos hablado con los jugadores quedan todavía 21 puntos las cosas se deciden al final las últimas fechas por 1 o 2 puntos y va a seguir este equipo con ambición intentando llegar a conseguir el logro luego vino el silencio el comité nacional de arbitraje deportivo absolvió a jimena restrepo luego de ser acusada de discriminación en los pasados juegos panamericanos la decisión en favor de la vicepresidenta del world athletics y madre de martina vail no ha sido comentada por ninguna autoridad deportiva nacional y en adn.cl revisa el arriba santiago de gary medel que viajó de emergencia a chile por temas familiares chequea las declaraciones del chileno sebastián herrera luego de festejar el título de la euro cap dos mil veinticuatro de básquetbol y entérate además de la tensa relación de la hinchada del audax italiano y la actual administración del club floridano los tenores están en el clásico de las dos adn deportes la pasión que llevas dentro y sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo feliz cumpleaños luis fonzi luis fonzi luis fonzi cuantos cuantos pollitas de tenores a ver que edad tiene luis fonzi a ver como esta como esta el ojo sin googlear eh si sin googlear por supuesto como esta el como se llama el ojo de águila el ojo de halcón de los tenores media suela media suela y sanay los 50 45 45 dice burgueño usted Jorge Valdivia que edad le echa a luis fonzi unos 46 46 y que dice el tigre cruces debe estar en los 49 49 49 pleno de Valdivia 46 años feliz cumpleaños luis fonzi no no se tiene que llegar un rato más porque el día juega con loco con cobrelova con mago no se ponga fresco pero con casco si ahora ese casco yo creo que está mal y rápido nos van a llamar desde la sala de dirección nuestros compañeros del streaming porque ese casco claramente ahí está afectando un tiro de cámara así está Chile está en medio igual déjelo ahí nos cae bien muy bien pero no sabe hacer la pega editor de camiseta mire que linda esa bancada ahí está el rincón del fútbol ahí está el rincón del fútbol ahí se respira fútbol me quedé un poquito atrasado porque estaba viendo el partido de la católica muy bien haciendo la tarde hincha el pueblo hincha el pueblo falta uno Danilo hacía rato que no lo veía sin lente sin gafas es raro Danilo Díaz aprovechen ahí nuestros amigos que nos siguen y se conectan en el stream de los 11 años para que lo vean a Danilo sin lente falta el tro ahí ah al medio hagámoslo uno dos tres ahora siempre burgueño siempre burgueño en las jugadas polémicas si estoy estoy para el bar estoy molesto con los que reaccionaron con la última jugada polémica si la de Tito Carrillo si no lo yo no tengo tolerancia con la tontería ya a ver es que no lo conocen Danilo no lo conocen les ofrezco un on-field review es humor es humor no todos lo escucharon no todos saben de que estamos hablando esto ocurrió en el partido la transmisión de Iquique frente a la católica Tigre y Cruces exactamente estadio tierra de campeones a ver que ocurrió chupete y luego escuchamos a los tenores acá le va a pegar en esta maniobra el Nico Castillo estamos serios Nico como le va a pegar de ahí dejo 8 minutos de adicción el Nico Castillo prepara polvo la justa la mira punta el arco es una locura lo que quiere hacer el Nico Castillo naturalmente es un atrevimiento que no va a resultar es obvio va a tirar con la derecha uno de los 3 goles de tiro libre del campeonato de primera edición lo tiene Castillo lo va a hacer muy lejos absolutamente Everton es una una insolencia que no se puede cumplir es absolutamente irrisorio viene corriendo tira la pelota con la derecha gol 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 de Católica gol de Católica no si la viene haciendo hace 30 años la hace forma parte de la ironía de Tito Garrido 30 años viene haciendo esa ropa y además usted trabajó con él en agricultura la nacional de Chile la nacional de Chile coincide con Tito Garrido y después en agricultura ya parte del humor de Tito la ironía pero Leo Burgueño usted como vivió el momento usted quiso ahí complementar con el dato si yo lo veía a ver yo creo que más allá de la ironía del juego de palabras terrible mufa si antimufazo como le dijeron varios error de arquero si yo creo que si si el mensaje no llega al receptor que fue en este caso lo que pasó con el hincha cruzado digamos no 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 cumple su función ahora en la jugada Valdivia al final la vida sigue igual el auditor de ADN el auditor que ha escuchado a Tito Garrido en ADN en agricultura en Rancagua en nacional de Chile en la Colo Colo en su momento sabe como es el relator o sea yo creo que los que están armando el show son los que nunca lo han escuchado pero esas cuestiones son dinámicas de verdad pero es que hay que salir hay que salir al cruce así como vamos y cada fin de semana el relator va a regalarnos alguna cosa pero mira hay un muchacho que se la toma con humor acá en el whatsapp ADN que trae concurso pronto dice Juan José que Tito Garrido nos relate toda la vida los cruzados quien relata esta tarde en el monumental Tito Garrido espere una cosa yo no voy porque estoy en todas todas las jugadas polémicas querido Mago en todo caso yo de todo esto y usted fue el provocador usted puso el tema sobre la mesa para arrancar la semana de los tenores en todo esto destaco el atrevimiento de Nico Castillo ¿se tenía una fe Nico Castillo para chutear de ahí? sin duda yo fui compañero o sea estuve muy poquito con él en Necaxa y era uno de los que se quedaba a patear después del entrenamiento le pega muy fuerte le pega bien efectivamente le pega bien el Nico de hecho hizo un golazo como lo dijo el comentarista a Everton fue un golazo pero sí estaba bastante el gol que hace sin duda que hay una hay cierta colaboración del arquero para no decir cierto error no pero fue un error si lo a ver si todos error de cálculo sí el error el error conceptual de Castillo en esa jugada es al ser de tan lejos eso pasa porque la cancha estaba muy buena o no de Castillo el arquero Daniel no ir a anticipar la jugada porque tenía tiempo de ir a anticipar el gol después ya una vez porque en realidad no pica se desliza como le pegó Castillo y el otro tiro libre fue distinto fue de más cerca pero tampoco tan cerca el gol que le hizo a Everton pero ese se mete se va al ángulo va por arriba la barrera acá sí claramente le pegó a lo pernambucano y acá además hubo prácticamente no hubo barrera si no Junior medio que pariaba con el bote antes también prácticamente no hay barrera sí pero era era una distancia que le daba tiempo al arquero no no es gol de arquero entero 100% 100% es más la actitud de Castillo después del gol de Castillo cuál del portero Daniel de Daniel Castillo después del gol cuando el que se tiene ahí el arquero demuestra que se lo comió él entero de él sí nuestro editor nos complementa el ingeniero Sugar Red el ingeniero que Castillo no sé si va a estar de acuerdo a la mesa pero Mago Valdivia que Castillo siempre le pega con top spin así con un efecto hacia abajo claro aludiendo que suba y baja claro exacto él ha reparado en eso el ingeniero ¿está de acuerdo con eso? estoy de acuerdo sí con top spin de hecho lo dice después en la la entrevista post partido en TNT cuando le dice que busca que pique el balón antes de de que llegue no hay que dar los créditos Mago que busque que que de ese bote antes de que llegue al arquero un partido repetido ya no 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 van en vivo hoy lo que vale es ese gol de Católica porque en la tabla de posiciones la Católica escaló bastante esta fecha Tigre y está lindo el campeonato porque la Católica ahora es sexto tiene 12 puntos la Católica Coquimbo también tiene 12 luego está O'Higgins y Unión con 13 Palestino 14 y Quique 16 la U20 solo decir cuál es el próximo rival de la Católica Colo Colo el sábado y clásico en Santa Laura otra vez la feria es el domingo la feria es el domingo vamos a ganar ese libro no no hay libro con la feria día sábado ya oiga a Palestino en tu caso anótenle un partido pendiente con Guachipatu que juegan ahora el viernes 15-30 Palestino Guachipatu los números de Leandro Martín como entrenador de Palestino tienen mejores números que Guardiola Escuche 5 a 0 Cobreloa Leandro Martín 2 a 0 Cobresal en El Salvador 2 a 0 Añubulense en Chillán impecable 9 goles a favor 0 en contra 3 ganados como celebraron en la octava región claro la mitad no sé si más uno la mitad de la ciudad de Concepción celebró ayer en el clásico y hoy celebramos el aniversario triunfo y regalo de los tenores y la banda Tigre Cruces usted le cuenta a todos nuestros amigos en sintonía me quedo con un concepto de un amigo que estuvo en el estadio ayer con los 17.000 que llegaron a ver renotó Tito Garrido lindo el partido ahí estaba también el Tito Garrido hubo cual de tiro libre pero me dijo mi amigo me dijo los carabineros ayer fueron a mirar el clásico linda fiesta de fútbol la gente de Vial y la gente de Concepción que de paso Deportes Concepción hoy está de aniversario no 15 de abril de 1966 el año del mundial el año del mundial y por eso los tenores hoy y en compañía y también en la gentileza de nuestros buenos amigos de Kelme Chile no falla Kelme vamos a regalar las dos camisetas no una las dos pero manda una buena historia se estuvo ayer en la casa una foto aquí está la foto primero la camiseta Lila tome Danilo la camiseta Lila se regala que linda pero no es todo mira Maguiño la blanca también me gustó este estilo Holanda vamos como participo de esa más 5, 6, 9 7, 7 7, 2 7, 5 7, 2 linda foto una historia ayer en el estadio hinchas de Conce contentos que ganaron el clásico que estaba muy parejo desequilibrio al Conce y los tenores regalan las dos camisetas ¿sabe qué? aparte de una foto y lo que siempre pedimos ¿qué más? podría ser el recuerdo de un partido inolvidable un partido glorioso o de una campaña inolvidable claro ahí está jugador ah la del libertadores la del 75 salieron segundo se van las dos camisetas soy de Deportes Concepción vamos a regalar gentileza de Kelme Chile las dos camisetas del Conce que ayer ganó el clásico ¿qué año atajó su ídolo Danilo Díaz en Conce? Navarro Montoya cuando fueron a la Copa no, pero el Gato Fena atajó el primer gran arquero que vi en el estadio el mismo año que mi abuelo mi papá el arquero se pasó era el Gato el arquero en la campaña del 75 era el Gato el Gato jugaba Luis Díaz de 8 yo al día jugaba a mí me gustaban los bigotes de Lucho Isla Lucho Isla el que te gustaba el central Eduardo de la Barra también no, pero el equipo que tenía en el 75 así que no me gustó Mauricio Isla el palo cabalieri equipazo después el Pocho Burgo ¿te acuerdas? Almada también hizo también Almada cuando llega más al 9 sí, él llega como goleador del Nacional B de Defensa y Justicia claro, y lo trae el palo el Cogge Contreras como anduvo en Deportes Concepción bien terminaste no, y pateaban tiros libres con Cangelos y los dos 104.1 el Pueblo Lila deporta el WhatsApp se manifestó ya Tigre Cruces antes de ir rápido a la información de Colo Colo porque hoy día juega Colo Colo Cobreloa y es lo que destaca nuestro editor de camisetas arroba tienda tifosi me imagino que los buenos amigos de Kielme hicieron una evaluación no sé si positiva de lo que fue el desempeño del equipo de ADN Deportes en el tacataca el otro día con los bunkers se sorprendieron de la salida rápida en primera fase de nuestro equipo pero la disfrutaron pero por lo menos el equipo se presentó bien uniformado bien uniformado pero además hubo algunas quejas sí hubo algunas quejas además estaba muy contento porque nuestros representantes Álvaro Chopey y Pato Barrera jugaron con un blanco verde tono de ellos colores de colores de se veían muy bien yo te voy a admitir que se veían bastante bien yo pensé que ellos se habían preparado porque como los dos son guanderinos yo pensé que estaba arreglado eso los mandó se esperaba un poquito más de la participación de los equipos de activa y de ADN en el campeonato no representaron bien en todo caso Bosse, Yuri y Valdivia que llegaron a la final al menos además hay una el mago el mago ahí con los rodillazos el tacataca también estaba haciendo tigla llegar donde la vergüenza no existe esa sensación se llama hogar por eso crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy descubre todo en banitorios cerámicas organización pinturas y mucho más se encuentran en Easy tiendas Easy.cl y en la Easy App y cierren nueva el amor por tu hogar ¿cómo se conectan entonces y cómo participan nuestros amigos de Deportes Concepción por estas dos hermosas camisetas en el día de su aniversario muy activo el pueblo Lila hasta ahora que todavía celebra el triunfo ayer en el clásico y por eso gentileza de que el mechile al Whatsapp de ADN 77727572 como marcaba el táctico vamos a regalar la camiseta de local la camiseta de alternativa la lila y la blanca a las buenas historias del clásico de ayer llegan muchas fotografías de la historia del conce que regalan hoy los tenores ¿sabían que al comprar un camión mediano hoy pueden contar con una garantía de tres años y sin límite de kilometraje se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado y la entrega Hyundai Camiones y Buses en garantía de fábrica Hyundai la lleva Hyundai Camiones y Buses marca de calidad mundial una empresa Indumotora Colo Colo Este sí que es clásico Cristiano Abelazoto ya lo decíamos en titulares la ausencia Carlos Palacio sería la novedad para esta tarde Sí, la principal novedad del once titular de Colo Colo para enfrentar este partido con historia frente a Cobreloa hoy en el estadio monumental es la baja que tiene el cuadro popular tiene una molestia en su muñeca una pequeña fractura por eso lo deja fuera de este encuentro sí debería estar ya para el próximo cotejo frente a la Universidad Católica en el estadio Santa Laura pero decide dejarlo fuera del partido el técnico Jorge Almirón además quedó otro futbolista fuera ya se los voy a comentar en esta citación para este partido frente al equipo Loino es la única modificación el resto sin dosificación es el equipo estelar el equipo copero para recuperar el terreno en el ámbito nacional por eso decide formar con este equipo el técnico Jorge Almirón ingresará Cristian Zaval en reemplazo de la joya Carlos Palacios en el once titular del cuadro popular hacia adelante este partido con historia el lateral derecho del cuadro del cacique Óscar Opasso Sí, un partido especial lamentablemente yo por el tiempo que llevo acá no he podido disputar ese tipo de clásico que se le llama con Coreloa porque como todos saben Coreloa estuvo mucho tiempo en la V nos enfrentamos el año pasado en Copa Chile pero yo en lo personal no he tenido la oportunidad de enfrentar ese tipo de partidos es un partido con una historia lógicamente es un partido que tiene atrás muchos condimentos estamos convencidos de que como tú dices es un partido distinto un partido que mucha gente espera que se llama clásico también por la historia que tiene pero lo vamos a afrontar de la misma manera Cobreloa cualquier equipo sin desmerecer a ninguno así que estamos trabajando para sacar un buen resultado y tratar de enfocarnos y meternos nuevamente allá a la pelea por el título Ya reportero Cauquienes adelante entonces cuál va a ser el equipo de Colo Colo para enfrentar a Cobreloa con Brian Cortés en portería el torto paso por el sector derecho de la pareja de centrales los uruguayos Alan Saldí y el peluca Maximiliano Falcón y cerrando por el sector izquierdo Erick Wimber en el medio campo en el medio terreno del cacique aparece Esteban Pabez Arturo Vidal el Colo Gil y también en punta en delantera en ofensiva Marco Volados Cristian Zavala y el discoteca el paraguayo Guillermo Paiva ¿Qué le parece Jorge Valdía esta propuesta entonces con la ausencia de Carlos Palacios ahí para que Colo Colo se acomode sin Carlitos como titular Sí, pareciera ser que va a ser un equipo más rápido más profundo con Volado y Zavala que son jugadores más verticales con más vértigo a diferencia de Palacios que es un jugador que se asocia más que le gusta por ahí retroceder un poco más y hacer el juego un poquito más lento intentando o esperando a que se generen los espacios y ya con Volado y Zavala pareciera ser que el equipo va a ser más rápido y van a atacar mucho a las espaldas de ambos yo creo que ambos centrales porque al jugar Paiva es un jugador que sale bastante no guarda no guarda posición y eso va a generar que tanto Zavala como Zavala como Volado puedan ganar esos espacios el tema es que va a faltar ese jugador porque que lo habilite ahí es donde Gil corre o va a tener una función muy importante y ojalá que para Colo Colo para el bien de Colo Colo sus laterales también sean sean bastante altos ya sea Opaso y Dinber porque se les va a dar esa posibilidad de hacer el dos contra uno no solamente con los laterales de Correloa sino que con los centrales me atrevería a decir tanto con Tapia como González y por el otro lado los laterales son Espejo y Espejo lateral derecho y el lateral Jesús es un olvido claro entonces creo que pareciera ser que va a ser un Colo Colo más liviano por así decirlo porque son jugadores de características de más verticalidad al jugar Zavala y Volados son más importantes tienen que ser más importantes los dos volantes interiores tanto Vidal como Gil porque en definitiva son los que van a tener que organizar el juego ellos dos y hay que ver la posición de Volados que lo está poniendo a la izquierda que en realidad lo pone a la izquierda para que cierre como nueve porque lo que decía el Mago Paiva sale del área Paiva no es un nueve que va a quedarse ahí entre los centrales o como se dice hoy fija los centrales es un nueve que sale mucho y que en definitiva el que va a terminar las jugadas como nueve va a ser imagino Volados desde la izquierda hacia adentro claro en algún momento pero si hay un momento para tirar central que van a ir a buscar va a ser a a Paiva que ver cómo se va a parar Cobrelo un equipo de Milano Astorga que yo creo que le puede hacer un partido similar parecido con algunos matices al que le hizo ayer el nanodía a Gustavo Álvarez partido que le jugó Coquimbo a la U yo no veo a Cobrelo yendo a buscar a jugar a un equipo de Milano Astorga yendo al frente a buscarlo a presionarlo no lo va a esperar porque tiene gente rápida y tiene buenos lo que hace habitualmente es lo que hace habitualmente yo creo que ese va a ser el partido entonces no tengo la impresión de que Colo Colo va a tener mucho espacio y por eso van a ser importantes lo que hablábamos pero Arancibia es un jugador que va a estar esperando la subida de de Wimber es que en Cobreloa los que y lo hizo en Calama que atacó mucho en Cobreloa los de arriba si no se vienen con los defensores no juegan allá en ese equipo todos tienen todos tienen que meterle en el partido en que no lo hizo en que en que no no tenía el retroceso cuando jugó por Nino contra Palestino así le fue o sea cuando no no retrocedieron ese día ese día era porque Insaurralde jugó de extremo Insaurralde no volvía con el lateral contra Palestino por Nino no volvía con los volantes y al final quedaba partido en la mitad con los cuatro defensores los dos volantes de contención un volante que era por lo general García y los otros quedaban en posición de ataque de hecho en el partido siguiente contra Cobresal si uno ponía paraba la pantalla en un momento en la mitad de la cancha se veían solo cinco jugadores de un lado y cinco jugadores del otro o sea así de distante estaban las líneas que ahora lo acomodó y el retroceso de los extremos es bastante marcado Cristian sé que tiene otros temas me recuerda por qué la ausencia de Palacios va a poder estar para el partido frente a Católica del fin de semana sí, debería estar en condiciones para ese partido hay que ver si dosifica pensando en el partido frente a Alianza por Copa Libertadores de América pero ya esta semana debería entrenar con normalidad Carlos Palacios él tiene una pequeña fractura en una de sus muñecas por eso quedó fuera del partido una intervención pero ya debería estar en condiciones esta semana oiga y Damián Pizarro fuera de la citación sí, está fuera de la citación llamó la atención la no convocatoria de Damián Pizarro para este partido frente a Cobreloa ¿algo más del fútbol o nos vamos al estadio? sí, el último claro, ya entrenó con normalidad habitualmente es una es habitual del técnico Jorge Almirón que él deja la concentración el día del partido para entrenar con los jugadores no convocados en el estadio monumental ya entrena está bien digamos Damián Pizarro pero bueno quedó fuera del partido frente a Cobreloa seguramente va a ser considerado frente a la católica el próximo sábado buen detalle ahí para que el técnico supervise a los no convocados y en el caso del estadio hay novedades sí, vamos a escuchar al presidente de blanco y negro Alfredo Stowin que es mega es el anuncio del anuncio porque adelanta el anuncio el anuncio sí, porque él adelanta que el día viernes en el aniversario de Colo Colo camino al centenario cuando cumple 99 años de vida la institución popular van a anunciar el proyecto estadio en Pedrero eso es lo que adelanta en mega el presidente de blanco y negro Alfredo Stowin donde comentan que van a anunciar una inversión de 50 millones de dólares vamos a escuchar lo que dice el presidente Alfredo Stowin de blanco y negro y luego vamos a ir comentando más detalles de este proyecto estadio el proyecto monumental camino al centenario lo puedo decir definitivamente al hincha hemos trabajado silenciosamente porque el trabajo silencioso siempre rinde más que el público yo diría que se ha cometido hacia atrás el error es que siempre como que se parte con la idea o con las ganas de dar noticias pero no se tiene en la base que son los recursos se ha trabajado muy fuerte en eso yo tengo la impresión de que vamos a tener acudiendo al sistema que se está ocupando en todas partes del mundo el naming right vamos a tener recursos importantes para la remodelación del estadio ya tenemos un proyecto yo soy muy optimista con respecto a la remodelación del estadio hemos conversado con las mejores empresas del mundo no vamos a trabajar con menos que eso y el principal peligro o la principal cosa que ellos me dicen que podría poner en riesgo el proyecto son las inestabilidades institucionales del club y el problema de la seguridad un poco el sueño que tendría para Colo Colo para el centenario ya ahí está la condición que pone Alfredo Stowin el presidente blanco y negro la idea de remodelar la idea de ponerle una marca al estadio como se ha hecho en otros lugares llegó buena onda a la oficina no, ningún problema ¿tiene onda oreja? a todos nos puede tocar noto tostado un silencio que dice no, no a ver, a ver ¿te puedo explicar? no, es que mira hay que pasar por la oficina después de hacer un turno de cuatro horas ayer transmitiendo desde la vendimia Chupete mientras usted disfrutaba con el frío que nos cerramos con el grillo al final Fernando Oveja lo hubiese echado por eso pero no hay problema hay bar hay bar hay bar no, vamos a lo que importa me queda cerquita la oficina Chupete en todo caso las condiciones que pone Stowin para avanzar en el proyecto remodelación usted es muchachos con la palabra se aprovecha de una Vilasoto pero hay miradas que son peores que las palabras hay silencios que dicen muchachos y el silencio fue nosotros lo vimos pero muchachos comentemos la noticia no, no no, no el silencio provoca problemas si mira como está está feliz Sara Carbonero ya no, no, no lo digo en Colo Colo que que el silencio Daniel por favor salgo jugando con usted que le pone seriedad a esta mesa lo que ocurre es que hace rato que se hablaba del se hablaba del proyecto Estadio Colo Colo que en algún momento estaba dentro del de la línea del centenario vino la pandemia se juntó con el estallido y parecía que estaba en el olvido de aquí a un año no va a estar eso es más que claro y no sé si va a costar 40 para y troque ¿cuánto dijo Ávila? 50 no, 50 tampoco cuesta no, mucho más mucho más pero con un buen sponsor con lo que implica tener un nuevo un nuevo estadio a ver ese estadio se fue habilitando ese estadio nunca se terminó y se fue acomodando pero hoy día no cumple con las condiciones y los requisitos para un equipo como como Colo 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 necesita un estadio creo yo para jugar con 60 mil personas no puede jugar con menos Colo Colo con una persona un asiento que el estadio esté hecho para el público no para los barristas ese es otro otro tema con un buen piso que usted donde se siente pueda ver bien el partido con baños como la gente baños como la gente me tocó comprar entrada por ejemplo para la selección y también para la Copa América y hay un sector de la cancha que no se ve claro eso es eso es cancha esa es la estructura la maja yo creo que hay cosas que son son mucho más importantes lógicamente el estadio es muy importante es muy relevante pero las rutas de evacuación es donde va a estar el gran problema creo yo un mago arquitecto es verdad las rutas de evacuación que es lo que la gente reclama siempre las vías de acceso las vías de escape los atochamientos la verdad que eso es algo que Colo Colo le tiene que dar una vuelta grande y lamentablemente el segundo punto el primer punto es que vea bien la gente que va a ver el partido es un todo porque en el fondo ese estadio se fue habilitando y en la medida que fue pasando el tiempo bueno se fue se ocupó pero yo creo que es muy relevante que pase esto porque el fútbol chileno y Colo Colo sobre todo lo necesita ahora el anuncio de Stowin llega a pocos días de la junta de accionistas el anuncio tampoco es casual porque él dice estabilidad y estabilidad que significa la visión de Stowin que él sigue siendo el presidente blanco y negro lo que pasa es que el fierrazo por ahí se pueden rescatar los audios los audios los fierrazos que le pegó Stowin a la administración de Aníbal Mosa dijo la semana pasada lo dejó prácticamente al borde de la quiebra ¿cuánto dijo? 16, 15 millones de dólares aproximadamente ahora dijo ahora dijo en mega que Mosa tenía que nacer de nuevo para administrar bien Colo Colo pues eso lo dejó Colo Colo termina jugando ese partido con la UD Conce pero además de acuerdo a lo que y los números acá pareciera que no mienten y el club social por algo tomó en su momento la determinación de ir contra su naturaleza y votar por el por el grupo de de Ruiz Tagle y de Vial pero ellos sostienen que la administración de Aníbal Mosa fue muy mala ahora esta no es una idea tampoco tan original ni tan nueva incluso en Colo Colo alguna vez se acuerda que se especulaba con que el nombre del estadio iba a ser líder a propósito de eso era Walmart la empresa la empresa del retail lo supermercado lo importante es que el estadio se arregle el hincha Colo Colino merece otro otro recinto información urgente hasta ahora si permíteme abrir un paréntesis Cristiana Vilasuto porque pasan otras cosas también Víctor Cruces información urgente hasta ahora para nuestros auditores a la altura de la toma de Maipú en Camilo Amelipilla se rompió una matriz de agua a cuatro kilómetros de Ciudad Satélite es un verdadero río nos cuentan nuestros amigos que están en sintonía por el Camilo Amelipilla el agua va de lado a lado especialmente de Oriente a Poniente y ello está generando una altísima congestión a la altura de la toma de Maipú en Camilo Amelipilla paciencia para los que están allí y pronto ampliamos con los servicios informativos de ADN usted pedía la palabra a Baila Soto si respecto al proyecto estadio también hubo información se acuerdan con Aníbal Mosa con Harold May Nichols incluso se sumó Marcelo Pablo Bartichotto a ese a ese proyecto viajaron en el extranjero recuerdo a Brasil por ejemplo entre otros países que estuvieron viendo el estadio del Allianz Park ahí donde estuvo el mago Valdivia también como modelo se viene trabajando en eso ahora será fundamental el día viernes tenores para ver los detalles de lo que anuncia el presidente de Blanco Negro Alfredo Tóquen porque uno a partir de esto pregunta y en la interna hay mucha molestia digamos en el directorio de Blanco Negro por el hermetismo porque se trabaja en silencio porque el resto de los directores no son tomados en cuenta porque no se ha hablado en ningún momento en una reunión de directorio este proyecto estadio por eso genera genera algo de ruido de molestia la inmobiliaria es dueña del estadio no han participado en esta instancia en este proyecto contrató Blanco Negro hace un tiempo no recuerdo exactamente eran ocho meses diez meses a Claudio Gómez abogado ex gerente de Hernán Levy que era quien se contrató para encabezar el proyecto estadio no por lo que me comentaba el directorio no él no ha presentado un avance en el directorio no ha sido presentado en el directorio para ver en qué se va a trabajar en el proyecto estadio por eso que sería va a ser muy interesante por todos estos detalles que yo les cuento porque los directores empezaron a preguntar entre ellos a día de esto qué pasa con el proyecto que va a anunciar Alfredo Stowin y bueno trabajó en silencio trabajó solo con su equipo el presidente de Blanco y Negro Sí, esa persona que nos dice Cristiana Velasoto fue contratado en noviembre del 2023 Leo Burgueño Sí, claramente con lo que está diciendo Cristiana es remarcar lo que decíamos antes esto apunta a tratar de seguir en el poder con un digamos lanzar un proyecto y lo otro cuando estaban hablando para mí no solamente un estadio para los hinchas de Colo Colo me parece que también Santiago necesita otro estadio que sea que le dé la posibilidad además a la selección de jugar en ese lugar y que sea un lugar acogedor digamos para la gente a propósito de eso hablaba el sábado en en la pintana con Juan Carlos Letellier fui a ver Antofa ahí con el Chavo gran programa de los tenores en la pintana y Juan Carlos Letellier me decía bueno este es un estadio municipal que le da una mano al fútbol le presta una colaboración al fútbol cómo no va a ser posible que los clubes la NFP le compren un tractorcito otro que le construyen un par de camarines porque si se construye un par de camarines se puede jugar al mediodía y se podría haber jugado en la noche otro partido son pequeñas cosas de repente pagarle el fútbol una resiembra a la pintana y está el sector de la platina el sector de la platina ahí se puede construir el gran estadio para Santiago y tú le vas a cambiar la vida a la gente que vive en esa zona le vas a dar una le vas a mejorar la plusvalía los espectáculos se podrían hacer ahí no pasaría esto que ayer las declaraciones de los jugadores de la Universidad de Chile preocupados por los conciertos que se van a jugar esta cuestión que se tiene que hacer todas las semanas o un par de veces al año de acomodar las localías porque se va a ocupar el nacional no, eso no termina no siendo de un fútbol serio sigue en buen estado la cancha la pintana estuvo bien impecable sí, no 10 de 10 pero está bien cumplía ya, mejor que varia primera o segunda pregunta cuando se sí, ya voy contigo Cristian primera o segunda pregunta cuando se lance el proyecto de la remodelación del estadio Colo-Colo cancha pasto natural o sintética Jorge Valdía seguro que se la preguntan ahí al presidente Stowin como primera o segunda o sea ¿seguirá los pasos de Católica Colo-Colo de avanzar en esto? sí yo siento que ahí tiene que haber una comunicación previa y honesta por parte de la dirigencia de Blanco y Negro y los jugadores tiene que tener tienen que hablar los jugadores o sea tienen que votar o sea tienen que manifestarse y creo que para el bien de Colo-Colo y del fútbol también no bien que las canchas sintéticas mantienen un poco o se mantienen en el tiempo dependiendo de la calidad ¿cierto? pero siempre voy a preferir un pasto natural ¿usted preocupa? depende mucho si le va a poner techo o no ¿por qué? a ver explique porque una de las razones de la que expuso Católica es que en un sector de la cancha no va a dar el sol entonces sector norte sí entonces no había un sector que cuesta más mantenerlo oiga ese estadio único la plata cuesta mantenerlo parece muy sombría la cancha ¿no? y además no no lo usa nadie ah bueno por eso también además no lo no lo usa nadie hoy porque Estudiantes construyó su propio estadio claro y gimnasia también no les gusta jugar en estadios digamos que sean de los dos equipos ya el tema del nombre se va a mantener monumental y se le agregará el apellido o a lo mejor irá antes del monumental porque la cancha se llama David Arellano como el de River que es más monumental como el River de Argentina que era Chango Más en realidad del supermercado pero quedaba muy feo Chango Más Chango que usted me enseñó que es el carrito ¿no? el Chango el carrito supermercado quedaba muy le sacaba valor de hecho entonces le pusieron más monumental no tenía idea ya no se llama Wanda Tigre ¿no? no se llama Civitas Metropolitano y el del Bayern Múnich también tiene nombre y va cambiando de colores sí bueno el de Palmeiras también porque le tocó a usted le tocó ahora de Alien Sarina sí hay que ver la marca entonces el de Católica el de Católica también sabemos que va con marca y en Estados Unidos ¿qué decir? ¿y qué opina el pueblo coloquilino chupete? ¿qué opinará de todo esto? los gimnasios de la NBA jueguen todos tienen marca Aguila Soto ¿le queda alguna información más que compartirnos o ya usted se concentra también para lo que será la transmisión del partido entre Colo Colo y Cobreloa? sí solo me falta la merienda para el partido sí no les quería agregar que respecto a este tema del estadio insisto que va a ser importante el detalle del día del día viernes porque también me agregan acá que a Colo Colo obviamente le quedan 11 años a blanco y negro de concesión solo 11 años por lo tanto este es un proyecto que va a ser a largo plazo no se sabe si de aquí a 11 años puedan construir este estadio por lo tanto necesita ¿cómo de aquí a 11 años? 11 años no, en 11 años porque 11 años le queda blanco y negro de concesión si se extiende necesita así o sí la aprobación del club social deportivo Colo Colo no entendí nada ¿cuánto va a tardar? el club social el club social pero si a ver todavía no han presentado el proyecto no se conocen los plazos el tiempo por lo tanto a blanco y negro le quedan 11 años nomás claro y tiene que sí o sí la autorización tener la autorización blanco y negro el dueño del estadio es la inmobiliaria ellos aspiran dice usted blanco y negro a renovar o extender el contrato para seguir usando la concesión en el estadio monumental pero se lo digo a esta hora ninguna posibilidad ninguna posibilidad pero lo que reclamaba en algún momento 14 con 39 ninguna posibilidad de que se entienda el contrato de concesión pero claro lo que reclamaba en algún momento el club social y la gente que se empezó a hacer cargo del club social después de la gestión de la administración de Varela era que el contrato era medio leonino era medio leonino en contra del club social que no era muy difícil para el controlador en este caso blanco y negro seguir con la concesión no sé si te acuerdas Carlos que ese era uno de los reclamos que se hacía que no era una complejidad la extensión del contrato que no fue firmado en buenas condiciones para el club social ya todo esto entonces avanza el día viernes que es el aniversario de Colo Colo donde tendremos más detalles y más antecedentes no a Vila Soto durante la semana claro todos los detalles de este proyecto estadio que seguramente va a comentar va a anunciar el presidente de Blanco y Negro Alfredo Stowin en Pedrero disfrute su merenda a usted le gusta la música de Luis Fonsi no Cristian le dicen Fonsi le dicen así si lo han confundido con Fonsi es verdad si si varias veces si y acceda a la selfie o firma autógrafo las dos cosas chao es para todo ay báilalo báilalo no no yo me parezco a Luis Fonsi sabían que al comprar un camión mediano hoy pueden contar con una garantía de tres años y sin límite de kilometraje se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado y la entrega a Hyundai camiones y buses en garantía de fábrica Hyundai la lleva a Hyundai camiones y buses una marca de calidad mundial una empresa indumotora historial historial suman 96 partidos en primera 34 para cada uno 28 empates Colo Colo suma 136 eso es respecto a los partidos que se han jugado entre Santiago y Calama ¿sabe usted cuándo fue el último Cobreloa Colo Colo en el Monumental 2016? ese por Copa Chile y el año pasado también por el campeonato mi querido táctico no juegan en el Monumental en primera desde el 30 de noviembre del 2014 no tenía idea fecha 16 apertura 2014 los goles Colo Colo ganó 4 a 1 a Cobreloa Cristian Vilches y Gonzalo Fierro Juan Delgado y Jaime Valdés no me acordaba de Jair Reynoso el descuento para el equipo de Calama oye pero con Google cualquier asa son 48 partidos 24 para Colo Colo 10 para Cobreloa y 14 empates la más probable formación de Cobreloa para Juay hoy otra vez en el Monumental es la siguiente Nico Bellaneda en portería Jorge Espejo marcando la banda derecha que también puede jugar por la izquierda Rodolfo González el capitán Bastián Tapia y el Nico Palma la mitad de la cancha para Luis García Juan Leiva y el plancha Cristian Bravo y luego están Arancibia Insaurralde y Payron Monroy para el equipo de Calama ¿qué puede proponer? usted ya algo anticipado Danilo Díaz pero ¿qué podría proponer Cobreloa esta tarde noche en el Monumental? un equipo directo detrás son largos un equipo que a la hora de defender va a ser 4-4-2 con Bravo sobre la derecha con Arancibia en la izquierda Leiva va a ser el que va a tener que organizar con Lucho García y arriba al choque abierto sobre la izquierda lo más probable jugando como punta Insaurralde y Monroy quiero ver el choque Monroy es Bravo Monroy quiero ver el choque Monroy con el peluca está buena esa con esos nombres pueden jugar distinto pueden jugar Arancibia a la derecha claro Insaurralde a la izquierda y Bravo como jugó contra la U que fue marcando que en realidad lo que hacía era marcar a Marcelo Díaz claro si no puede jugar Bravo a la derecha Arancibia a la izquierda y Insaurralde como un segundo 9 claro como jugaba como se jugaba a tener menos recorrido con Opaso como se jugaba en los 90 te acuerdas lo que decía Pasarela uno por adentro Monroy y el otro por fuera Insaurralde vamos a hacer la pausa y vamos a volver con todo el análisis para el líder de la competencia de la Universidad de Chile su empate 1-1 ante Coquín Bunido agarrándose un poquito y sin alargarse tanto Mago Valdivia de lo que decía Danilo en el arranque imagina que Cobrelova puede hacer algo parecido a lo que hizo el equipo del Nano Díaz ayer frente a la U no ¿por qué? no porque Colo Colo no porque lo dije en la semana creo Colo Colo es un equipo que demostró ser muy intenso cuando cuando quiere y si repite un poco y es lo que el hincha espera y también imagino que los jugadores y el cuerpo técnico que repitan esa intensidad y un poco lo que pasaba cuando estaba Gustavo Quintero y Colo Colo era muy intenso en torneos internacionales que lo trasladaba al torneo nacional y era muy difícil que algún equipo le aguantara esa intensidad de Colo Colo por eso ahora si es un clásico si tiene historia pero Cobrelova hace mucho tiempo que no estaba en primera división y eso por ahí más allá que tenga jugadores que son de primera también siento y creo que Cobrelova y lo vivió contra la U deja mucho espacio en el medio ¿por qué? porque tiene un jugador que es todoterreno como Leiva Leiva le encanta jugar le gusta irse al ataque le gusta defender y por ahí puede dejar algunos espacios por eso creo que puede amargarle de cierta manera por algunos minutos del partido pero aguantados y sostener es muy difícil si es que Colo Colo repite esa intensidad que mostró en Río de Janeiro ya volvemos con la U si estás buscando una nueva forma de pintar hazlo con la calidad garantizada de pinturas blanco con pinturas blanco obtienes color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía encuentra pinturas blanco en tu ferretería más cercano compra online en tienda.lancochile.com siguen participando en el whatsapp de ADN Tigre muchísima participación de nuestros amigos de deportes Concepción que hoy celebran el aniversario del león de Collado y al mismo tiempo el triunfo sobrevivial y gentileza de Kelme estamos regalando la camiseta lila y la blanca en el whatsapp de ADN Por segundo año consecutivo mundo es la internet figura más rápida de toda Latinoamérica reconocidos por UCLA y ENFERF mundo tecnología al alcance de todos ya está dicho la pausa y volvemos con la U Los tenores no desafinan ADN Deportes la pasión que llevas dentro Universidad de Chile Pato Barrera vamos a hablar del líder y el único invicto del fútbol chileno Carlos Costas ¿Cómo te va? El saludo para ti y los tenores porque pensaban en la U que iba a ser una tarde agradable un buen mediodía sumando de a tres distanciándose más pese a que sigue siendo líder está a diez puntos de Colo Colo en la tabla del campeonato Colo Colo se pone al día el día de hoy pero sigue siendo en solitario el cuadro azul trae la derrota de Deportes y Quique con la Universidad Católica invicto del campeonato el equipo de Gustavo Álvarez con seis triunfos y dos empates hubo movimiento en el once del cuadro azul volvió a darle la confianza al defensor David Retamal el técnico Álvarez y también Luciano Pons que está próximo a cumplir treinta y cuatro años y que no anotaba desde el tres de diciembre de dos mil veintitrés con la camiseta del DIM ante Atlético Nacional se pudo sacar esas ganas de anotar con la Universidad de Chile venía en buen momento y anotó el gol que era el parcial uno a cero ante cuarenta y cuatro mil personas vamos a escuchar a Gustavo Álvarez para que ustedes tenores analicen lo que fue este partido que le faltó a la U ayer en el Nacional esta es la voz del técnico laico si lo miramos meramente del lado de la estadística nuestra situación en la tabla mejoró nosotros empezamos la fecha tres puntos el segundo hoy terminamos a cuatro pero no quiero que eso sea prioridad de análisis como siempre digo el resultado es consecuencia del rendimiento me parece que si hoy hubiéramos ganado uno a cero y defendido bien ese saque lateral diría lo mismo nos faltó claridad esto es lo que nos falta nos faltó claridad en tres cuartos de cancha en la mayor parte del partido y defendernos ya tenores empecemos a desmenuzar el uno a uno de la U con Coquimbo parto contigo Danilo yo destaco las declaraciones de Álvarez porque él en general cuando comenta el partido cuando lo le preguntan en la rueda de prensa te explica lo que pasó y es el partido que vimos y él dice algo muy o sea te explica la realidad muy importante dice cuando nos pusimos en un partido que era difícil Coquimbo con sus dos líneas de cuatro bien marcaditas con Glavi ahí con Glavi y Galani que raspan el doble el derecho con Barrera y con Dylan Escobar que sobre todo en el primer tiempo de Escobar fue muy bueno él dice el problema fue que defendimos posicionalmente nos retrocedimos y perdimos el control de la pelota y no nos defendimos con la pelota y yo a eso le agrego que el problema que tuvo Universidad de Chile quizá también por la lesión de Marcelo Díaz que obligó que el cambio fuera por Federico Mateo los dos de la misma cuerda el problema fue que siguió jugando al mismo ritmo de cuando estaba cero a cero y en la frecuencia que le gusta jugar a Coquimbo partido batallado partido batallado friccionado en la mitad de la cancha y claro la U lo que necesitaba y lo que decía Álvarez era tener la pelota entonces claro si se hubiera puesto en ventaja y hubiera estado Marcelo Díaz entrando quizás Mateo por otro jugador Marcelo Díaz con Mateo ya dialogan de otra manera pero el partido fue la U le quedaron con puros jugadores directos Guerrero es directo Ormazábal es directo ahora entonces el cambio cuando entra a Zay no funciona porque en fondo la U no sostuvo la pelota no porque no no la sostuvo no la sostuvo y era lo que buscaba él dice en la rueda de prensa dice mi intención fue poner a Tapia para tener salida y perfil por el sector izquierdo la salida en la derecha con Saldivia y a Zay que es un jugador que se asocia más pero Coquimbo está con confianza los cambios fueron buenos de Fernando Díaz y el partido de Cabral notable o sea fue un jugador diferente distinto no se la pudieron sacar el pase que le mete a Johansen en el segundo tiempo que lo deja en posición de remate el derechazo y siempre fue y siempre fue una rueda de auxilio siempre los compañeros cuando levantaban la cabeza estaba estaba Cabral la U jugó al ritmo de Coquimbo esa es la verdad porque Coquimbo tiene tiene una virtud en su juego que es ralentizar o ralentizar siempre me confundo con esa palabra es profesor hacer más lento el partido ralentizar ahí está ralentizar ciertas situaciones para que te eduques de juego ¿no? ¿qué hacía Coquimbo? Coquimbo difícilmente es un equipo que te ataque con sus laterales pero cuando van van de verdad y van y llegan al último cuarto de cancha y centran ayer era llegar a una posición y sacaban el centro tanto los dos Cabrera ¿no? y ahí a la U le faltó un poco leer o darles velocidad en la salida cuando quedaba el balón boteando en el medio campo que era agarraba Poblete y claro la agarraba Poblete Marcelo Díaz en su minuto y Lea Fernández que salía de la posición y venía hacia el medio y ahí le faltó a la U acelerar porque ahí cuando subían los laterales que no siempre suben los laterales de Coquimbo el derecho del izquierdo ahí le faltó un poquito acelerar un tos nunca no no por eso te digo no no suben nunca pero difícilmente suben si es el tema pero Escobar llegan distintos Cabrera llega más como extremo y Escobar te llega más muchas veces te llega por adentro diagonales pero lo que voy yo lo que quiero decir es que suben muy poco o sea nunca se se desordena nunca se desacomodan no se desacomodan pero ayer cuando subieron ahí la UCI o tenía y por eso Gustavo Albert dice nos faltó un poquito más de claridad en el último cuarto y es verdad porque ahí le faltó a la UCI acelerar un poco pero acelerar el ritmo de pase porque la agarraba Lea Fernández buscaba a Maxi Guerrero y Coquimbo en esa en esa Coquimbo marca si por eso te digo en esa dinámica que tienen de retroceder rápido y posicionarse bien ahí le faltó la sorpresa por eso lo que decía ayer el Tigre marca y raspa raspa eso te iba a decir lo que decía hablábamos durante el partido en la transmisión por ejemplo Glavi agarró a a Poblete y no lo a Poblete a Lea Fernández a Marcelo Díaz lo tomó ahí después Galán y en el otro sector cuando Guerrero quería jugar de interior lo tomó ahora ¿qué va a hacer la Universidad de Chile para resolver esto? porque lo decía también Álvarez en la conferencia todos los equipos le van a jugar le van a ir a refugiar San Nacional o donde juegue la Universidad de Chile porque tú el otro día Mago ya hablabas que la Unión le había tenido la pelota a la U ayer se necesitaba algo más de la U en ataque y tampoco encontró las respuestas claro de hecho el gol sale de un error de Sánchez un error de cálculo del gol de arquero sí pasa que y de hecho lo hablamos incluso recién inició el torneo cuando fue Gilardino que se cargó con Marcelo Díaz y un poco perdió esa claridad que me imagino que le pretende dar Gustavo Álvarez con Marcelo Díaz dentro de la cancha que es esa primera salida el primer pase partido con Audax claro partido con Audax entonces pero de igual forma la U es un equipo que es algo indescifrable a la hora de atacar ¿por qué lo digo? porque tanto Guerrero con Ormazábal y por el otro lado cuando cuando se abre Fernández con Morales con Morales es muy difícil entender si la pasada de Morales va a ir por dentro o por fuera la de Ormazábal es un poco más clara es más fija que él va mucho por fuera y ahí Guerrero entra entonces creo que la U tiene de cierta manera un ataque que difícilmente pueda acomodarse solamente a un sistema o una manera de atacar y eso es lo que le da esa versatilidad por eso ahora el hombre que echa de menos Gustavo Álvarez es el Chorri Palacio el Chorri Palacio porque queriendo o no el Chorri Palacio es un jugador que sale te desordena aparece de la nada se entiende muy bien con Lea Fernández entonces son y creo yo que y lo ha dicho Gustavo Álvarez son los tres de características totalmente distinto por eso creo yo que en esa movilidad que tiene la U cuando ataca Palacio se torna un jugador muy importante es el que mejor desmarca por eso ahora si ahora si le puede poner chupete es el que mejor desmarca el que mejor va del medio hacia los costados y el y por algo y siempre juega el Filo Lopsai y Palacios y entonces cuando en algún error o en alguna jugada que queda habilitado está ahí adentro pero a ver eso lo Paredes tenía eso jugar siempre al Filo Lopsai pero siempre siempre justo y arrancaban pero yo creo que lo que ha pasado ahora en el caso de Universidad de Chile y el partido ayer con Coquimbo que Coquimbo le vino a jugar como equipo de regiones a un equipo grande y lo que ha venido ocurriendo en esta temporada paso a paso partido a partido que los equipos en los últimos años le habían perdido el respeto a la U no lo miraban como equipo grande cuando lo venían a enfrentar sabían que se cerraban bien un poquito que lo apretaban que la U le costaba que empezaba a jugar con la presión de la gente y listo sabían que si le hacían un gol a la U la U no se lo sacaba ni por si acaso pero porque no sabía atacar o no atacaban de buena manera no te hablo solamente de la campaña anterior en los últimos años era una cosa no es de lo futbolístico lo que está diciendo también de lo emocional que el rival sabías hay que bueno pero no se enojen pero se leo como el como el chau una defensa corporativa la barra de allá la lista una la lista uno una defensa corporativa diferencia lo que la U muestra en condición de forastero salen los locales a buscarlo y la U es contundente pero ahora la U en el fondo los equipos le están volviendo a jugar con equipo grande que lo había perdido no fue una defensa corporativa es como diría Danilo para que te eduques ya yo creo para que te eduques otro tema en la mesa está muy político lista uno dijo cortito ¿cómo que está muy político? no cuidado Danilo lista uno sal de ahí Danilo sal de ahí Danilo estamos lejos todavía muchachos hablamos un poquito de fútbol ¿qué pasó con Ojea? en revolución democrática Ojea ya sacabogia lo borraron después del partido con Cobresal el gol que le hacen ayer a la Universidad de Chile al margen de la definición de Chávez también es un error de la defensa el error no es un error defensivo es un error individual igual que nace un lateral segundo o tercera pelota hay varios como le conté el otro día los goles de tiro libre después voy a traer los goles que se han hecho de lateral que más ha hecho es Iquique aprovechando a Pino pero no me parece que sea un error defensivo es un error individual en no poder rechazar o devolver un balón mucho más lejos ahí está el problema pero como no me parece un error defensivo no rechazar la pelota es un recurso no, me refiero que no es un error defensivo del concepto de estar mal ubicado los jugadores están cada uno con sus marcas es un error individual en no poder rechazar la pelota yo hablo de error defensivo cuando es cuando es la estructura claro entonces error de un defensa ya exactamente en aguantar en aguantar uno que no puede aguantar y el otro que no puede rechazar ya porque en esos casos por lo general y el Mago lo sabe a los delanteros en los laterales se le ponen dos jugadores uno adelante y el otro detrás para que no puedan justamente o peinar o bajar la pelota y acá estaban los jugadores o sea en la parte defensiva estaban el problema es que no la rechazaron para donde había que rechazar nuestro Ojea, Danilo y Retamal fue el hombre que fue ratificado por el técnico pero es que ahí está empezamos a ver dentro de los tres del fondo ha jugado Ojea Tapia Tapia y Retamal en el fondo de esos tres sale el uno ahí el entrenador está hay algo que no le está cerrando y uno se con eso Saldivia tiene que pasar de izquierda a derecha a izquierda o sea queda más que claro que el próximo refuerzo Universidad de Chile va a ser el defensor esto que Ojea venía jugando bien yo más allá ¿se le castigó demasiado por el error en ese partido puntual? sí ojo que en Calama también tuvo errores sí pero sí parcialmente pero entonces no tendría que jugar nadie no pero no tendría que jugar nadie yo creo que el entrenador ninguno no lo va a decir pero ninguno le cierra ninguno los tres defensores le cierra Mago a usted le gustó la definición del comandante eso sí no extraordinaria Chávez muy buen gol muy buen gol lo discutía no más que discutirlo lo hablábamos con con algunos eh amigos hinchas de Universidad de Chile y y hacía y hacía las comparativas ¿no? que nunca son agradables pero la verdad que Chávez define muy muy bien eh muy inteligente gesto técnico tuvo la tranquilidad y la calma y la precisión para poner el balón ahí él eligió donde poner el balón y no como generalmente pasa cuando uno ve goles que claro el delantero cierra los ojos y pega cierra los ojos de una manera de decir ¿no? pero pero le mete el empeine claro le mete el empeine y se va al otro lado de la cancha toma un segundo para darse cuenta de cómo estaba la acción abre el pie le pega el borde interno es imposible no pongo el asco Danilo algo cortito que decir con respecto a los abonados de cómo funcionó el espectáculo bueno la gente de la Universidad de Chile lograron resolver una queja de Rodrigo Salcedo Rodrigo Salcedo fue la persona que dio a conocer en su momento el año 2003 la crisis que venía de la Universidad de Chile él forma parte de la Comisión Revisora de Cuentas y es el que advierte que la U está al borde que estaba quebrada y que no quebrada por esas cosas de la vida y él ayer se hizo la queja y quedó más que claro y en la Universidad de Chile ya han establecido quizá hubo un error en la interpretación pero que el abono te da derecho al asiento y es tu asiento y la única técnicamente la única manera en que pueden vender tu asiento es una vez que terminó el primer tiempo hecha la aclaración entonces se arreglaron creo que fueron 180 casos ya 180 no era poca gente oiga Grillo que viene para los azules bueno recordarlo del día de ayer porque fue un buen registro para la U que desde 2018 en el duelo con Iquique que tuvo 45.503 personas logró una cifra similar 44.892 personas así que pulgar arriba para la organización corazones de la Universidad de Chile domingo 15 horas me parece que es un rival bueno tiene copa desgaste pero es un rival para también ver cómo está la U en la fecha nueva del campeonato el palestino de Pablo Vitamina Sánchez si vibras con todos los deportes inscríbete ahora en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma con doble certificación junto al Diario Español Marca ingresa ahora a posgrados uautonoma.cl y obtén una beca del 30% aprovechamos el descanso también de los tenores Tigre Cruces para hacer un cambio de camisetas porque estamos claro está la de Conce pronto muchísimas historias se van las dos hoy se van las dos la línea de la blanca pero además el homenaje de los tenores al primer campeonato en la historia y además sin ceder puntos en cuanto a los ganados no perdió partidos no ha perdido partidos hasta acá el campeón de la Bundesliga el Bayern Leverkusen 44 partidos invictos contando el Borussia Minklingham ¿cuánto estuvo Palestino el de Caupo del Campeña? 44 creo que fueron 44 me parece que fueron 44 gran campaña del equipo de Xavi Alonso y gran celebración nunca más Bayern Leverkusen como le decían y con la cervecita ayer la pasaron bien Remolque y Tremac hablamos un poquito de fútbol Remolque y Tremac ventabilizan tu negocio contáctalos en tremac.cl anda pícaro idea o a través de las redes subestales Kaufman en todo el país porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia tac tac Tremac Unión Española Unión Española Buen partido el sábado en Santa Laura triunfo de la Unión 4-2 sobre el Everton de Viñalmar en la línea ya dispuesto para conversar con los senores Franco Frías ¿cómo le va? Franco muy buenas tardes Hola ¿cómo va? muy buenas tardes para todos un saludo para todos Oiga el otro día sus dos goles en el partido con Ñulense fueron cuatro el sábado y como analenzan el momento de la Unión Española les costó frente al equipo de Viñamarino Sí, sí bueno la verdad que el equipo está pasando por un muy buen momento estamos contentos trabajando día a día la verdad era un partido muy duro para nosotros veníamos de perder con la U bueno que ya sabemos todo lo que es la U es un gran equipo y teníamos que reencomponernos con Everton así que la verdad que fue un partido muy duro donde al principio lo teníamos controlado y después bueno se nos dieron vuelta y al final gracias a Dios pudimos remontar que era lo importante y conseguir los tres puntos en casa que eran importantes para volvernos a meter en la pelea Los últimos diez minutos doce minutos fueron como a ver que se entienda bien como esos partidos en el barrio que se desató se desató el partido ustedes ganaban por uno cero y de pronto quedan dos uno abajo y al final viene el cuatro dos pero fueron diez quince minutos que no hubo pausa y llegaron todos los goles Sí, sí como te digo el primer tiempo para nosotros fue muy controlado la verdad que teníamos el poder del juego en el primer tiempo estuvimos muy bien yo creo y bueno después del segundo tiempo también fue mérito de ellos que bueno fueron para adelante también nosotros nos achicamos un poco y bueno pasó lo que pasó pero gracias a Dios como te digo mis compañeros pudieron dar vuelta al resultado que bueno eso es lo importante para bueno seguir como te dije antes en la pelea de los primeros puestos Si uno repasa los últimos partidos es triunfo-derrota triunfo-derrota ¿por qué ustedes lo hablan en la interna? ¿qué es lo que lo que pasa para no mantener una cierta regularidad que más allá que están arriba los podría tener mucho mejor todavía? Bueno mirá son recién las primeras fechas es un equipo que bueno recién se está encontrando hemos tenido partidos donde hemos perdido puntos importantes donde hemos podido ganar o empatar como con Cobreloa Cobresal como vos decís a ver es muy difícil también analizar la situación de juego de nosotros cuando un equipo recién recién se está acomodando se está afianzando nosotros entrenamos todos los días lo que venimos haciendo que es organización de equipo principalmente en el ataque y bueno después en defensa ya hace rato los chicos se conocen y bueno están haciendo lo mejor posible pero la verdad que es un equipo como te digo que recién se está afianzando que recién se está conociendo el partido con la U yo creo que merecíamos un poco más hemos tenido buenas actuaciones hemos llegado al arco y bueno no se nos pudo dar pero yo creo que que merecíamos más pero bueno es un equipo que recién se está afianzando y estamos trabajando para para bueno para ser regular y poder pelear lo más alto posible llegaste 0-3 con Colo Colo con una actuación muy baja y dijiste ¿dónde me metí acá? ¿no? no, no, no yo la verdad que bueno ese partido no lo pude jugar he quedado muy oblido por eso era una espina muy grande también que yo tenía muchas ganas de jugar ese partido la verdad que que bueno es como decir viste el equipo ahí creo que ese ese momento fue una una demostración que teníamos que trabajar duro y trabajar mucho más de lo que lo que veníamos haciendo para para conseguir buenos resultados que después también fuimos a a Coresal y tampoco se nos pudo ver y recién en la tercera fecha se nos dio viste y la verdad que que bueno esas primeras dos fechas fue para nosotros un un despertar y y para para mantenernos vivos que y seguir trabajando para conseguir los los resultados que bueno obtuvimos después Franco buenas tardes te escuché decir dos o tres veces afianzarnos afianzarnos cuando tú hablas de 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 cierto de afianzarnos te refieres a algo más específico desde lo táctico te refieres a mantener sostener los los rendimientos eh tanto colectivo como individual eh sientes que defensivamente eh son firmes están seguros y que quizás para ser un real candidato porque jugadores tienen de sobra eh jugadores de de mucho de mucha calidad y que y que desequilibran eh sientes que ofensivamente les falta dar ese salto de calidad como para eh sentirse ustedes eh candidatos a pelear el título hoy pareciera ser que el candidato número uno es universidad de chile entonces ustedes sienten están en condiciones como para mejorando cierto y y afinando algunos detalles tan como para meterse en esa pelea y mira la demostración más más buena que hay es el partido con con universidad de chile con la U de chile el primer tiempo la verdad que que para mí por momentos hemos sido superiores eh y la verdad que lo que yo veo y analizo que es que nosotros tenemos muy buenos jugadores como Uribe como Becchio Pablito Arangui eh Pulpo que viene haciendo goles eh Adamo eh Gianni que el otro día entró y hizo el gol eh tenemos a bueno a Nacho que también eh está por el ataque o Velar eh son jugadores que que juegan en ataque y que han venido a ayudar al equipo y la verdad que es como decir nosotros eh en ataque tenemos tenemos un un grandes jugadores que que bueno que pueden pueden sacar partida adelante la verdad que lo que yo lo que yo veo es que tenemos los jugadores tenemos herramientas el profe no está muy encima somos un equipo también de de muchos jóvenes eh y la verdad que eso a lo que me refiero es que a veces a veces eh son son partidos o también mérito del rival eh con la U eh de Chile ellos defendieron muy bien eh tienen una gran defensa bueno eh ustedes ya lo ya lo deben saber mejor que yo eh y la verdad que a veces te encontrás con eso te encontrás con con equipos que son buenos defensivamente y a veces que que bueno es pura exclusivamente nosotros pero nosotros venimos muy bien que eso es lo importante los chicos están teniendo un rendimiento muy bueno eh la verdad que me siento muy contento por ello y la verdad es que bueno vamos por buen camino ¿Qué pasó ese día Franco Frías después de la derrota con la Universidad de Chile la expulsión de Emiliano? ¿Qué pasó en el Camarín? La denuncia del árbitro en contra de Becchio es bastante fuerte Sí la verdad que yo no no suelo meterme mucho como como verán eh sé que es ajeno a mí y la verdad que que no puedo opinar mucho pero la verdad que nos volvimos nos volvimos con un sabor amargo porque bueno eh no tenemos un jugador importante como es Emi pero bueno la verdad que que gracias a Dios el equipo pudo sacar adelante este partido cuando cuando bueno él él nos tuvo lo necesitamos mucho y es muy importante para nosotros pero bueno gracias a Dios pudimos sacar adelante eso y después los otros no puedo opinar porque es ajeno a mí Franco cortito sobre la segunda rueda ustedes tienen cinco partidos me parece solamente en Santa Laura lo han conversado con el grupo lo cual implica tener que armar un buen colchón de puntos en la primera rueda porque jugar en condición de visitante siempre es mucho más más duro sí sí la verdad que sí veníamos pensando eso que se no iba a ser duro después ir visitante pero pero bueno es lo que nos toca es lo que lo que nos toca enfrentar sabemos que tenemos partidos muy difíciles enganchas muy difíciles y por eso es que bueno cada vez que que jugamos en el Santa Laura tratamos de de jugar hasta cuando se termine el partido como el otro día que fue una una gran muestra de carácter también del equipo que bueno hasta el último minuto peleó y bueno es como decir tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible para después en la segunda ronda llegar tranquilo y bueno con ganas de ganar también su llegada a Chile a la Unión Española tiene que ver con Vecchio usted lo conoce de Central entiendo que es su sueño jugar en la primera del equipo Rosario yo ya jugué en Central y con Emi nos conocemos ahí hemos hecho una gran amistad también con él ahí él influyó mucho también en mi llegada acá no tiene todo que ver él pero bueno él me habló mucho del club la verdad que fue la mejor decisión que he tomado porque la verdad me siento muy cómodo me siento como como si hoy estuviera en Central en mi casa la verdad que es un club hermoso en el cual comparto día a día y me siento muy cómodo muy seguro y la verdad que me gusta estar acá pero bueno Emiliano influyó mucho también en mi llegada bueno asumen que no lo tendrán por lo menos dos o tres partidos y vendrán fechas de castigo para Vecchio mira la verdad no sé no tengo idea hablé con él estaba muy enojado sí por bueno por la situación que tocó pasar que para él fue injusto y la verdad que bueno nos toca apoyar principalmente a mí y bueno a mis compañeros que de donde nos toque tratar de que él esté bien y bueno espero que vuelva pronto que lo necesitamos muchas gracias Franco Frías por estos minutos para conversar con los tenores de ADN dale muchas gracias en Foton celebremos juntos el mes del emprendedor con descuentos y regalos para nuestros clientes anda por tu Foton G7 4x2 y 4x4 diésel en todas las sucursales IDF y su red de concesionarios Foton G7 potencia y equipamiento dos partidos en la jornada en primera por ejemplo van afuera a las 6 Cobresal frente a Deportes Copiapó y mientras que Colo Colo será local a las 20 con 30 recordemos del partido frente a Copiapó Cobresal el año pasado le ganaron los dos compromisos al conjunto de Copiapó y en la B en el ascenso como usted prefiera a las 6 Curicó frente a Magallanes prepárate para la fecha que viene con algo rico de Doña Carne pulpa pierna deshuesada importada solo 3.998 pesos posta rosada 7.998 y trutro largo importado a 1.798 pesos no te quedes en la banca al tercer tiempo juégalo en tu parrilla con Doña Carne y Doña Carne punto CL Colazo de Palmer el criado en la cartera del City gana el Chelsea al Everton en la Premier por 1 a 0 y además tendremos segunda división profesional a las 6 Iván Camino nos iban escuchando los amigos de San Antonio Unido que enfrentan a Provincial Osorno y a las 20.30 con Con Nacional Antedeportes Linares ocúpate de tu salud y la de tu familia desde 100 pesos y no te estreses consulta Médica Red Salud si desde 100 pesos se conoce más en cajalosandes.cl slash salud preventiva cajalosandes construyendo valor social todo está en juego estás en ADN Deportes con los tenores 91.7 la pasión que llevas dentro Universidad Católica se meten en la pelea los cruzados Andrés Fernández claro porque ya suman 5 fechas invictos 2 triunfos 3 empates sexto lugar con 12 unidades a 8 del líder Universidad de Chile una Universidad Católica que de la galera sacó un triunfo el día sábado frente al conjunto de Deportes y con la expulsión del Quieno Mena que se va a perder el clásico frente al conjunto de Colo Colo del día sábado en el Estadio Santa Laura pero escuchemos a Tiago Núñez al técnico de la Católica hablando de cómo ha levantado el ánimo del plantel para que tenga estas dos victorias consecutivas más el empate frente a Guachipato en lo que va de su gestión principalmente mirando hacia atrás y la historia de cada uno acá hay un grupo con jugadores experientes algunos grandes que ya tuvieron muchísimas experiencias muchísimas experiencias buenas y algunas negativas y principalmente durante el día a día con los entrenamientos hemos elevado el nivel de intensidad de los entrenamientos hemos cambiado un poco la metodología felicitar nuestro departamento de preparación física a través del profe de Carlos profe Maury y todos los demás muchachos que trabajan involucrados en el día a día y principalmente los jugadores porque al final uno se convence cuando empieza a ver resultados diarios las pequeñas vitórias diarias y dentro de esto cuando logra resultados importantes como fue contra Cobresal y hoy específicamente la forma como nos tocó ganar este partido creo que es algo que retroalimenta lo que ya estamos haciendo ya a partir de este momento vamos a disfrutar lo que hemos conseguido hoy pero mañana ya pensamos en el próximo partido en el próximo desafío que vamos a tener en la próxima semana de trabajos ya frente a Colacolo entonces vamos a saberle Urguiño para qué está esta católica de Tiago Núñez que viene sin perder sí en un partido lo marcaba Andrés un partido que se resolvió con ese tiro libre que hablábamos al principio en un partido que como se veía ya el punto era bueno para la católica desde el punto de vista de juego porque era muy difícil que la católica pudiera aguantar sobre todo con uno menos por el lado de Puch le hizo mucho daño a Soto por el lado izquierdo era mejor Iquique hay una jugada polémica una mano de Puch puede ser o no en el inicio de la jugada del segundo gol para mí es mano y ahí que falló no se revisó en el VAR no que el VAR no considera que hay digamos que o sea imagino en interpreto lo que considero el VAR que no porque se consultó él no va a verla al VAR porque el VAR está de acuerdo con la desde arriba el VAR dice que este fin de semana con las manos en el VAR hubo distintas interpretaciones mañana fútbol futbolómetro para mí era polémico para mí era mano y al no cambiar de posesión la jugada o sea siempre ese ataque de Iquique debería haber vuelto atrás y cobrado la falta pero para ti el empate entonces era buen resultado para Católica muy buen resultado porque lo viste superior a Deporte de Iquique sí por el desarrollo del partido era muy buen resultado y además con uno menos con Mena incluso después del partido decía que lo había dicho con la U respecto del año pasado en otro momento de Católica este partido lo perdía lo perdía pero hay veces que también digamos el entorno no sé los momentos se te dan para que un tiro libre de 35 metros de castillo a castillo uno le pegue de pique al suelo y el otro se equivoque digamos Jorge ¿y en qué mejoró la Católica entonces con Núñez que ahora sí tiene resultados? hay una actitud distinta algo tan básico y me imagino que algo que tanto los entrenadores esperan de sus equipos de sus jugadores o hasta del planteamiento técnico táctico perdón que pueda necesitar el entrenador y disponer el entrenador y creo que la Católica es eso más allá de cierto que todavía necesitan mejorar mucho defensivamente son muy frágiles sobre todo cuando enfrente tienen jugadores como Puch que buscan el mano a mano los duelos claro estamos hablando de Edson que es un jugador súper indescifrable no sabe si va a salirte hacia adentro para afuera entonces pero sacando a Puch de igual forma creo yo que son que todavía pasan por una inseguridad a pesar de que han mejorado mejoraron mucho o en algo defensivamente pero pasan por esa pasan por esa inseguridad digo y para arriba creo que Católica depende mucho de lo que pueda hacer y de lo que está haciendo Tapia Tapia está siendo el jugador revulsivo de Católica ese jugador que se desordena para desordenar a sus rivales pasa un momento feliz el de el chico Tapia hace goles asistencia se está complementando bien con San Pedri San Pedri también se le ve con otra actitud un poco más combativo a diferencia de lo que veíamos en los primeros partidos entonces creo que Católica de a poco se está a partir de eso de la actitud está consiguiendo resultados y eso también suma en lo psicológico suma en las confianzas para después en la semana trabajar de una manera entre comillas más tranquila porque ganar un partido como el del día viernes sin duda que te deja con con mucha seguridad te deja contento más allá de que el gol es un gol fuera del contexto de lo que fue el partido pero de igual forma las confianzas se recuperan el entrenador puede trabajar más tranquilo confía más en sus jugadores los jugadores también creen en el entrenador y eso es súper importante llega con la confianza top entonces para el partido ante Colo Colo Andrés Fernández exactamente que es el sábado cinco y media en Santa Laura y se va a exigir estar en el registro de hincha pero para los abonados cruzados va a ser de manera voluntaria la venta general parte mañana a partir del mediodía pero escuchemos a uno que fue protagonista al Sábado autor del gol en el último minuto o en los últimos minutos para el conjunto de la Católica sobre cuánto da para la confianza cuánto ayuda la palabra de el Nico Castillo por sobre todo el triunfo porque aguantamos ante un real muy difícil la cancha también está muy difícil para jugar la gente también lo apoya en todo momento así que rescatamos un triunfo importante para lo que queremos nosotros y nada seguir con esta confianza que tenemos y esto no para acá jugar ante un rival así que viene jugando bien en su casa ganarle creo que se demuestra algo que veníamos buscando hace harto la semana hemos trabajado bastante bien así que nada seguir lo que nosotros ya tenemos es que esto no para aquí solo con público local el día sábado en el estadio Santa Laura y el día jueves va a haber junta ordinaria de accionistas por parte de Cruzados y va a estar por supuesto el presidente Juan Taglia revisamos muy temprano en ADN.cl llegó de madrugada Gary Medela Chile tiene algo que ver con la católica Andrés Fernández nada que ver viene a ver algunos temas familiares el volante del Vasco de Gama así que viene a interiorizarse de alguna manera acompañar a su familia así que por eso la visita del volante del Vasco de Gama a nuestro país que ayer fue titular en el comienzo del Brasilegrado Tigre Cruces ganando también con Pablo también en el partido frente a Botafogo buena victoria del Vasco con Gremio que venía de perder el equipo de Gremio en Puerto Alegre con Guachipato y que ayer pierde con el Vasco-Tacama el lunes versus Cobreloa es el partido que Poya Experto trae común y como la va a jugar con 10 luguitas por el triunfo local con lo cual nos ganaríamos 13.200 pesos con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias oiga es una exhibición Tigre Cruces lo que estamos viendo en la Premier de Palmer del criado en la cantera del City marcaba al mago el golazo en el primero repite en el segundo y aprovecha las vacilaciones y los errores de el fondo del Everton en 30 minutos 3 de Palmer 3 a 0 el Chelsea sobre Everton en la Premier desde la semana pasada se encuentra en el país un equipo técnico de FIFA que vino a ser una primera visita técnica para revisar en terreno algunos estadios y centros de entrenamiento que eventualmente podrían ser sede del Mundial Sub-20 del año 2025 que se va a jugar en nuestro país hoy hubo una reunión en la NFB con presencia del presidente Pablo Milad el comité organizador local el ministro del deporte Jaime Pizarro la subsecretaria del deporte Antonio Llanes el equipo FIFA para analizar lo que se está haciendo definir tareas futuras y avanzar en los compromisos administrativos más formales para la organización de este Mundial que es lo que viene lo primero en adelante es definir la primera preselección de ciudades sede en un año electoral con los alcaldes con los alcaldes ahí muñequeando y haciendo presión estadios y centros de entrenamiento así avanza el Mundial Sub-20 que se disputará en nuestro país el próximo año 2025 un gran saludo de parte de los tenores a la cuarta compañía de bomberos de Paine que anda aniversario 24 años de la bomba de Pintué así que para los muchachos allá los bomberos de Paine el abrazo para ellos y desde Nueva York Eduardo saluda él vive en Nueva York muy bien escucha a los tenores pero quiere saludar al club atlético Mesilla que ayer salió campeón de la categoría senior en las canchas del Alejo Barrios saludos a los bomberos y felicitaciones a los amigos del Mesilla ahí en el Alejo Barrios Tigre ahora usted tiene la difícil misión de contarnos quiénes son los ganadores o ganadoras de esas hermosas camisetas del club que hoy celebró su aniversario debo reconocer que ha sido muy difícil muy difícil han participado todos todos los que fueron ayer pero lo logramos hay dos historias fotografías incluidas se acordaban mucho de Dionis Guerra de Dionis Guerra de Navarro Montoya muy importante para la gente de Conce si me preguntan no tengo ni idea el Chiqui Chavarría también pelado Montesino pelado Montesino público joven ayer foto del clásico en familia esta ya la antigua este mensaje aquí estoy en el estadio viendo a Conce con mi padre Manuel mi madre Angélica el tío Jorge es una tradición familiar seguir al león de collao la camiseta lila es foto incluida para Giovanni Aravena Giovanni Aravena felicitaciones y ella nos hace un regalo con esta información apúrate el clásico en familia camiseta de mi Conce querido que siempre he tenido fuerza y garra y corazón y la ocuparé si gano con mi pancita de 18 semanas por eso gana la camiseta blanca del Conce Gisela Figueroa Gisela Figueroa felicitaciones felicitaciones a toda la gente de Deportes Concepción protagonista en la liga 2D ayer con triunfo 3 a 2 sobre Arturo Fernández Vidal en el clásico Lichón Villamil Adomaitis llegan y llegan los nombres Loco Montilla mucha gente participando al Whatsapp René Valenzuela también claro como no René Serrano gracias por la sintonía sigan con nosotros entra a la cancha el equipo de Top Key a tu otra pasión y desde que hora estamos en el Monumental Tigre faltarán minutos para las 20 horas con todo el equipo de ADN hoy para el clásico hay reunión Colo Colo Cobre Loa hay reunión o no Carlos hay reunión si a las 5 de la tarde ya está fijada en la oficina de Carlos Costa bajamos el telón los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl en la sección podcast no te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita ADN Podcast ADN Podcast Voces con Contenido Gracias por ver el video.